Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas que las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pasarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas Las flores, y en la fila del bautizo cantaron Los ruiseños, ya viene amaneciendo Y a la luz del día no te dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no te dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció 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 Gracias.